Es medianoche, vamos a ver Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City y los zombies andan sueltos pero yo no me preocupo porque aquí estoy con Cleaver, con Giddle y con Chris ¡Uno, vienen los zombies! ¿Qué? ¡Curren! Me sorprendió porque trataron de hacer una película muy apegada al videojuego creo que si son fans de la saga de los videojuegos les va a gustar mucho más pero esto hizo que la trama fuera un poco más lenta y perdió un poquito más de dinamismo, los sustos son como muy forzados y algunos personajes me parece que sobraban Escenas muy buenas, hay unas partes que no van acorde con la historia si sacan una segunda película pues que le hagan algunas mejoras o sea, sí me gustó, pero siento que hizo falta más cosas no sé, hubo como cosas que no tenían sentido y yo creo que como el final, o sea, no me parece, no daba tuvo que haber más pelea lo más fiel a un videojuego que he visto realmente es las historias de la 1 y la 2 pero eso es un arma de doble filo porque la narrativa interactiva que tiene un videojuego no funciona a veces en la pantalla o sea, realmente no hay un desarrollo de personajes pero están todos los escenarios entonces es como este amor y odio que tienes de ver todos estos lugares del videojuego pero al mismo tiempo tantas cosas del videojuego que también fallaron como que los diálogos son como muy explicativos o sea, de verdad no parece como muy realista pero bueno, es la propuesta, es muy diferente a la saga anterior que todo el mundo se quejaba que no era fiel aquí es muy fiel y puedes esperar que en el futuro arreglen los errores que de verdad tienen potencial y el casting pues al menos se defiende el final ya con el jefe me hubiera gustado que hubiera habido una pelea más larga muy corta pero de resto estuvo muy bacana bueno, realmente me parece interesante que Jan querido como replantear el tema recién de Aníbal y darle un enfoque más a lo que es el videojuego pero siento que sí pasaron por encima muchos detalles a nivel narrativo y a nivel de historia y de personas y sobre todo, siento que se quedaron muy cortos en esa parte pudieron haber sacado mucho más provecho y quizás no abarcar tantas cosas me parece muy interesante el hecho de que volvamos a ver recién Aníbal desde otra perspectiva y bueno, espero que le haya muy bien a esta película para poder ver una siguiente entrega mi primer encuentro con Resident Evil fue cuando yo tenía tan solo 7 años con el Play 1 y uff, me encanta desde allí y sin importar con lo que me fuera a encontrar yo quería verla en cine y disfrutarla y pues debo decirles que tiene un tono oscuro como los primeros videojuegos donde el terror predomina más que la aventura una película que busca que nos divirtamos encontrando los huevos de pascua porque es una mezcla entre Resident Evil 1 con la mansión Spencer y Resident Evil 2 desarrollaba la comisaría de policía regresando pues a su origen es decir, que si no lo has jugado pues no es para ti porque te vas a aburrir, no lo vas a entender ahí sí es que es peor captura el espíritu de los juegos pero no logra traducirlo en emociones cinematográficas si bien es una adaptación desordenada es un retroceso divertido de acción de terror de los años 90 bueno, yo sí debo confesarles que sí yo disfruté varias escenas como cuando hay ese terror, ese suspenso de que va a pasar y de repente te asustan y a mí me pareció genial yo lo disfruté un montón además que yo soy medio gallina y cuando yo picaba pues era como... o sea, no era capaz ni de noche ni sola entonces fue muy muy divertido ese momento pero pues son contaditas estas escenas que generan como esa adrenalina nos ofrece como una lista de verificación para recordarnos a los espectadores por qué es que nos gusta esta saga de Resident Evil entonces como... aquí encontré esta y miré esta referencia entonces esa parte es también un poco divertida aunque no se entiende cuál es el propósito de esta historia no hay nada más allá pues de esos guiños a los videojuegos encontramos personajes como Chris Redfield, Leon, Claire, Giole hasta Wesker pero jamás hay una conexión con ellos en primera instancia pues por sus actuaciones así que algo que sí me molestó fue ver a Leon como un imbécil tampoco hay un villano oscuro destacado y se nota bastante pues el CGI quieren hacer una secuela y sería interesante verla a continuación pero pues todo depende también del apoyo de la película en cines así que por eso es muy importante que cada uno pues si usted quiere verla pues vaya porque no, ya ves que yo la he querido ver pero es que yo he visto críticas pues no importa o sea que importan las críticas que importan la opinión de los demás si quieres verla ve y más si te gustan los videojuegos que hijo de madre mi nombre es Marisa nos vemos en un próximo video los voy a estar leyendo en los comentarios me va a encantar conocer si ustedes la vieron su opinión y si la han querido ver no, no, bueno cualquier cosa hasta qué es lo que más a ustedes les ha gustado de esta saga de Resident Evil o lo que me quieran compartir yo lo voy a estar leyendo y nosotros nos vemos en un próximo video ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? ¡qué es lo que me gusta? y nosotros nos vemos en un próximo video